Este es un trabajo de equipo, la verdad, hemos venido trabajando fuerte durante toda la semana y bueno, muy contento de yo ser el afortunado de darle los puntos a Colombia. Vengo haciendo las cosas bien, al igual que todo el equipo y bueno, muy contento y la verdad que dándole mucha energía positiva a Leo. Muy contento, sí sentí mucho el apoyo del público, estuvieron muy metidos en el partido y la verdad, pues no sé qué más decir, la verdad, muy contento, muy orgulloso y espero seguir por ese camino. Relativamente todo el partido saqué bastante bien, estuve regular, solo pues un game tuvo chances y bueno, me quebró, pero en general estuve muy, muy concentrado y sí, me dio muchos puntos gratis y supe sacarle provecho a él. Y sí, estuve buscando variar y mandar mucho con la derecha y eso fue lo que hice y me dio, pues me dio muchas ganas durante el partido. Muy consistente en general, saqué bastante bien, mucho primer servicio y no lo dejé como tomarme tanto la iniciativa y por ahí estuve casi siempre mandando, que era muy importante. En devolución estuve muy atento, tenía un gran saque de efecto de zurdo y supe ponerle en juego la mayoría de servicios, que era muy importante y de juego de fondo sabía que tenía con qué mandar yo y eso fue lo que hice, le saqué el mayor provecho. Y lo de Sorgi, bueno, es un jugador, ya lo conozco, me lo he cruzado en el Tour y es un jugador muy ofensivo, tira bastante, pero bueno, creo que con el juego de Alejo se le viene muy bien, Alejo muy consistente y muy concentrado en lo suyo y de cabeza muy fuerte y sé que va a sacar el partido adelante. Hoy fue un partido duro, Dani jugó muy bien, yo no pude jugar mi mejor hoy, yo tuve algunos problemas estomacales ahí en el partido y ayer también. Y hace dos días que me molesta un poco, en el partido de ayer no me molestó mucho, pero hoy un poquito más. Pero igual Dani fue muy, muy sólido, jugó muy bien, de forma muy agresiva y sí mereció la victoria. Él es un jugador muy, muy bueno, cambia de dirección bien, cambia de velocidad bien, saca muy bien y siempre está ahí en los puntos de la devolución, entonces siempre duro, hay siempre que ganar los puntos, que hacer por donde ganar. Y hoy estaba muy sólido, fue muy duro, yo tenía que estar en mi mejor día para tener algunas chances, pero lamentablemente hoy no se puede, pero igual ahora intentar ganar el quinto punto, que es el punto decisivo del enfrentamiento.